Vamos a otros informes, una con 45 minutos, presten mucha atención. Conozcamos a Don Roberto, pescador ceibeño que se gana la vida atrayendo turistas para las selfies y fotografías con los peces que atrapa en el Muelle Reinaldo Canales de la Ceiba. Wilmer Montoya con usted compañero. Así es, esta es una nueva forma de ganarse la vida como pescadores. Don Roberto, más conocido aquí en el Muelle Reinaldo Canales de la ciudad de la Ceiba, se dedica a la pesca. También se dedica al turismo, más que todo, pues, de lo que él ha sacado de pesca. Pues también se toman selfies, fotografías, los turistas que vienen acá al Muelle. Don Roberto, en estos momentos, pues, estamos para HCH. Cuéntenos, pues, usted de esta forma se gana la vida con los turistas. Así, correctamente. En esta forma yo me gano la vida con pescados aquí vivos para que la gente que viene lo saca, se toman su video, su foto, y a mí la voluntad de ellos, acepto. ¿Y qué le dicen los turistas cuando usted tiene qué tipo de pescado? Les explico la clase de pescado que es. A veces tengo tiburones, tengo rayas, tengo pardos, tengo distintas clases de pescados. Han venido de Alemania y me han dicho, lo he visto por YouTube, tiene pescado. Y ese día casualmente tenía un tiburón. Y ellos se tomaron sus selfies, se tomaron fotos y bueno. ¿Cómo los días pasa usted aquí? Todos los días. Trato de hacer algo por el Muelle de Ceiba para que la gente quede agradecido. Dice, estas fotos me las tomé yo en Ceiba. ¿Tiene una forma de hacer turismo también? Correcto, aumentar el turismo. La gente va a venir, porque han venido de España, me dicen, lo he visto. ¿Tiene pescado? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Su nombre completo? Roberto Dilbert Rivera. ¿Lo tienen algún conocido con algún alias ahí? ¿Cómo le dicen al Roberto? Alias. Bueno, tengo muchas alias. En Tegucía me decían Gingo. En las Islas de la Bella me decían Jim Brown. ¿Y aquí en la Ceiba? ¿Aquí en la Ceiba? Roberto. No, no, Roberto. Roberto. ¿Qué te cuesta realizar una pesca? No, este pescado se pesca rápido. Taquémoslo, miremoslo, a ver, rápidamente. Míralo. Lo que ha pescado don Roberto, aquí en el Muelle de Reinaldo Canales, mostrándoles antes las cámaras de HCH, Televisión Digital, en esta forma peculiar de ganarse lo que es la vida. ¿Cuántos años de hacer esto, don Roberto? Sí. Tengo 10 años. ¿10 años? ¿Qué pescado es este? Este le dicen bagre, le dicen chunte, le dicen guicho, le dicen pez gato por los bigotes. Ajá. Tiene muchos nombres porque contiene muchas propiedades. Y este es el que le gusta bastante al extranjero, ¿ah? Sí, este es el plato favorito de los gringos y los chinos. Ajá. El hondureño no sabe las propiedades que tiene. ¿Cuáles son? El primero es para la vista. Ajá. Lo primero para la vista. Los pulmones, el hígado y todo eso porque este pescado dura, dura afuera del agua. Correcto. Bueno, gracias, don Roberto. Esto es lo que nosotros podemos informar ante esta importante también acción que hacen nuestros compatriotas hondureños, donde de esta forma también se gana la vida don Roberto pescando en el muelle Reinaldo Canales. Y ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho también de que, sí, también vemos de que tiene caracoles aquí. Y pues también lo muestra. Son las conchas de los caracoles. Yo regreso a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital con esta nota diferente y curiosa en lo que corresponde a nuestros hondureños. Regreso a los estudios. Les informó Wilmer Montoya de Ciudad Puerto de la Ceiba. Muy bien, buena idea la de que ha tenido el ceibeño en hacer de su actividad, pues una atracción turística. No conquistamos el mundo porque no nos dejan. Correcto. Muy bien, y seguimos con los temas turísticos. Isla de la Bahía, ¿qué ofrece Isla de la Bahía? Nuestro compañero Rigoberto Torres nos da a continuación qué podemos hacer en estas vacaciones en Isla de la Bahía.